Hola, para hoy tengo preparado este bonito diseño para hacer una pulsera con hilo de ante y cierre metálico. Es súper fácil de hacer, así que animaros. Además queda muy chula. Para hacer la pulsera vamos a necesitar hilo de ante del color que más nos guste, pegamento, un avalorio central que más nos guste, dos tuercas de las pequeñas, un cierre para pulseras con los terminales anchos para poder meter los hilos, dos avalorios redondos, yo en este caso los he escogido de color verde a juego con el hilo, y tres avalorios plateados. Bien, pues vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es cortar cinco tiras del hilo de ante de 18 centímetros cada tira. Yo os digo 18 centímetros porque más o menos es la medida de mi muñeca. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso lo calculáis vosotros mejor. Una vez que tenemos los cinco trozos comenzamos por el primer trozo. Lo primero que voy a hacer es meter los dos avalorios de color verde. Como es un poquito difícil meter en estos avalorios este hilo, me voy a ayudar un poquito de un alfiler. A ver. A veces es un poquito difícil. Ya está. Los dejo más o menos en el centro y cojo el siguiente trozo de hilo más uno más. Dos trozos. Voy a meter la pieza que había elegido un poquito para el centro. Y a cada lado voy a meter el avalorio plateado. diez montadas. Y a cada lado voy a meter la pieza que era. Y a cada lado voy a meter. A cada lado voy a meter el euro en el centro de altura. La izquierda, la izquierda, si se luego pulse a los 2. Tiene de ello que voy a meter la pieza que se Scriptura era de dojo. Ya veis que a veces cuesta meter los dos hilos a la vez, entonces con un poquito de paciencia y ya sabéis, si veis que es un poco difícil, nos ayudamos con el alfiler. Bien, lo dejamos más o menos centrado, que los hilos estén iguales y con los otros dos últimos hilos, vamos a meter el último abalorio que nos queda plateado. Y las dos tuercas pequeñas que a mí personalmente me parecen muy originales y dan mucho juego para hacer distintos tipos de pulseras. Ya está. Bueno, pues ya tenemos las tres partes de la pulsera. Bueno, pues para terminar, elegimos el orden en el que queremos que vayan los abalorios. Yo, por ejemplo, voy a elegir este orden y lo que vamos a hacer es coger los cierres, juntamos los dos hilos, bien juntitos así, cogemos el pegamento, echamos un poquito para que se peguen. Con los otros extremos igual. Bien. 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 y ahora vamos a echar un poquito de pegamento en la boca del terminal de la pulsera y con cuidado vamos metiendo los extremos. Ya está, ahora vamos a esperar un poquito a que se seque. Cuando ya tenemos seco la terminación de este lado, pues hacemos lo mismo con el otro lado. Y lo dejamos secar también. Listo, ya está seca y terminada. Pues nada, espero que os haya gustado el diseño de la pulsera y os animo a que os suscribáis para estar al tanto de los siguientes vídeos tutoriales con diferentes diseños que vayamos haciendo. Chao, nos vemos.